Rayón San Luis Potosí, conócelo, quiérelo y disfrútalo. Documental que narra aspectos relevantes de la historia y cultura del municipio de Rayón, a través de cápsulas audiovisuales que presentan un recorrido por los lugares de interés histórico, cultural, turístico y ecológico. Conoce los orígenes de Rayón, la historia de su parroquia, sus lugares tradicionales, edificios y monumentos. Admira la cultura de Rayón en sus artesanías y danzas que nos dejaron nuestros abuelos. Saborea de su cocina típica y pasea por sus haciendas. Conoce nuestra cultura chiyui y reconoce nuestras raíces. Asómbrate de los parajes naturales con que cuenta Rayón. Rayón San Luis Potosí, conócelo, quiérelo y disfrútalo. Rayón San Luis Potosí